La historia de Juan Carlos Como diciendo, no podemos jugar con los sentimientos de esta gente Porque hasta ese entonces nada estaba claro Muy bonitos los sueños, muy bonitos las ideas y las intenciones Pero si no se cuenta por otro lado con los recursos para hacerlo Bueno, todo queda sobre la mesa, como suelen quedar muchos proyectos Entonces bueno, hicimos como un pacto Dijimos, mira, así tengamos que vender los carros, así tengamos que vender lo que sea Este proyecto sigue para donde Más allá de montaña existe lo divino La palabra transformación es algo muy grande Pero nuestra intención era simplemente sembrar una semilla Sembrar esa semilla que nosotros creemos puede llegar a transformar a esos seres humanos A esos pequeños seres humanos en unas personas mejores, en una sociedad mejor No sé, es como sentimientos medio raros de tristeza y felicidad Me siento súper bien, no pensé que lo lograron Es algo que nunca voy a olvidar Esta experiencia me deja mucha tranquilidad, me deja confianza, me deja alegría de poder demostrarnos a nosotros A la gente, a los venezolanos que es posible que hagamos cosas grandes La esperanza que dé espacio a que la gente que pueda compartir esta experiencia pueda de alguna manera verse reflejado en estos niños Y que también participe de alguna manera en su vida cotidiana, haciendo realidad sus sueños El volver te hace feliz y el dejar la montaña, el proyecto te deja triste y es como un equilibrio ahí todo raro No va a llegar, yo sé que no va a llegar Y en eso me abrazó Jorge, me abrazó Francesca, me abrazó técnicamente todo Y me dijeron, Dani, tú vas a llegar, no pienses eso, no pienses nada malo Como estamos andando aquí, terminando esta segunda temporada por este camino Este camino nos llevará a iniciar un nuevo proyecto, un nuevo sueño Muchos se preguntarán cuando esté listo este proyecto Es una producción europea, alemana, francesa Y con orgullo podemos decir que es venezolana Y me da alegría de estar marcando de alguna manera una iniciativa Marcando un camino, marcando una idea Dejando una idea plasmada sobre la gente Cuando estaba, justo antes de llegar al top, pensaba que no podía, porque pensaba que era más y más y más Y más y más, pero al final lo hice Así, sí Era como un montón de sentimientos encontrados Era como felicidad y como orgullo y en parte, era todo junto Te pone a pensar demasiado estar en la cumbre Bueno, no hicimos cumbre todos, pero intentamos llegar Mi amigo Onías Porque de cuando estábamos en la cumbre, cuando empezamos a subir la pala Yo quería que Onías subiera conmigo Porque ya de todo este proyecto es mi mejor amigo Porque es el que me ayuda en todo Bueno, la verdad me di cuenta de lo que significaba Porque cuando tú no llegas a la cumbre Tú te sientes orgulloso porque tú llegaste a donde tenías que llegar Porque si no llegaste a la cumbre, tú hiciste tu propia cumbre hasta donde pudiste A donde diste todo, todo lo que tú pudiste Y bueno, la verdad la cumbre es el camino Porque igual te sientes orgulloso de ti mismo Así no hayas llegado Marco me decía, tú puedes, tú puedes La garganta la tenía muy... Irritada Así irritada, entonces Yo llegué a la cumbre así, todo cansado Porque yo no podía casi respirar Y empecé a llorar porque había llegado a la cumbre Bueno y me alegré mucho porque Porque Marco vino con mi abrazo y dijo Tú llegaste a la cumbre Desde hace como 5 o 6 años que hice mi primera cumbre en el pan de azúcar en Mérida Me enamoré de la montaña y creía que eso era lo que quería hacer toda mi vida Bueno, estaba 100% seguro Pero en esa arista a la cumbre El creo se convirtió en un sí Y una experiencia inolvidable Fue un gran momento para nosotros, Nepali, para subir con el Venejeo Y fue una gran experiencia Cuando estaba en la cumbre, me sentía que estaba en el cielo Y llegué a la cumbre y yo no lo puedo creer todavía Quisiera que el proyecto no se acabara Pero en realidad no me quiero ir Más que, no sé La primera cama de despides es a Nimi Y yo demasiado le he agarrado, demasiado cariño a Nimi Es como si fuera otra hermana para mí La gente creo que va a disfrutar ver la experiencia de ellos Creo que es uno de los objetivos de este proyecto El que ellos le digan a la gente cuando se hacen bien las cosas Cuando se hacen con fuerza, con naturalidad, con corazón, con alma Todo lo que se puede lograr Aquí estoy echándole piernas Y bueno, aquí está mi papá Para arriba, con todos mis amigos, me quieren el corazón Y creo que los voy a extrañar muchos Yo no creo en las despedidas porque Si creyera en las despedidas Pensaría que más nunca voy a ver a una persona O más nunca voy a ir a un sitio que me gusta Los Andes, el Himalaya, Nepal, valles, montañas, glaciares Pueblos increíbles Sin ustedes, nada se hubiese visto igual Sin ustedes, nada se hubiese visto más Cuando llegamos nos encontramos a Plumbera de Admin y todos lo abrazábamos. Creo que ha sido la mejor parte de la expedición hasta ahora, ya que nos reunimos el grupo completo por primera vez después de que se vinieron de Mérida. El día de mañana va a ser posiblemente el día más fuerte, duro, largo y el más espectacular que a lo mejor haya vivido hasta ahora de su vida. ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! Gracias, OCLI, por apoyar a Niños en la Cumbre.